El presidente municipal de Otompe Blanco, Hernán Pastrana, sufrió un súbito desmayo en la presentación del programa Juntos Renovemos Chetumal, evento oficial del gobierno estatal, por el que fue llevado de manera inmediata a una clínica particular para su valoración. Se dice que fue por el fuerte calor que impera, pero también se ha manejado con antelación que está enfermo, pero él ha negado rotundamente. Hernán Pastrana Pastrana nació el 11 de marzo de 1940, fue el segundo presidente municipal del H. Ayuntamiento de Otompe Blanco en el trienio de 1978 a 1981. Retorna a la política con las siglas de Morena y hoy a sus 78 años de edad dirige nuevamente los destinos de Otompe Blanco.